El derrame de agua potable desde hace ya dos meses ha generado inconformidad en la comunidad del barrio La Coruña, quienes manifiestan que han acudido a la empresa de servicios públicos de Ocaña, Expo S.A., y no ha sido posible una solución para evitar el desperdicio del preciado líquido. Sí, el problema lo tenemos hace dos meses, ya yo he ido en tres ocasiones a la empresa, ellos han venido, porque para qué vamos a decir ellos han venido, pero pues no han dado respuesta al problema, a ver para cuándo va a haber solución, esto sigue aumentando, pues ahí en mi casa se está presentando una humedad bastante fuerte, entonces pues a mí me preocupa ver qué, a ver qué solución van a dar, a ver para cuándo va a ser la solución del daño. Agua derramando, supuestamente ellos cuidan tanto el agua y esto tiene dos meses de estar día y noche ahí, entonces cómo es el cuento de que hay que cuidar el agua y no ellos no dan ejemplo. A la espera de una pronta solución a esta problemática se encuentran los habitantes del barrio La Coruña, quienes buscan prevenir que continúe el desperdicio de agua potable.